Comenzé muy temprano, muy joven, a ser profesor, y eso es lo que más me interesaba. No me interesaba en otra cosa. Y bueno, vino el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y entonces allí me ofreció, como usted ha dicho, la embajada en la Unión Soviética, y luego el Ministerio de Educación, y bueno, y ahí terminó, yo fui tres años embajador y tres años ministro. Y entonces después, de nuevo me integré a la Escuela de Derecho, y ahí seguí haciendo mis clases hasta que llegó el golpe militar, y ahí en el golpe militar, entonces yo era decano de la facultad, y me fue a ver un fiscal de la Fuerza Aérea. Y me dijo, mire, el rector, que era el rector delegado César Ruiz D'Angelo, dice que lo conoce mucho a usted, pero que usted no puede continuar como decano. A menos que usted nos ayude, y que usted me haga una lista de los profesores y de los estudiantes que apoyaron a la gente. Usted nos hace esa lista, y nosotros expulsamos a toda esa gente de la universidad, y usted sigue siendo becano. Bueno, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo que yo actúe? No, me dijo, le damos 15 días. No, le dije, es excesivo. Yo necesito cinco minutos. Ah, usted está preparado. Sí, le dije, estoy preparado. Entonces, si me hace el favor, espéreme en la sala de espera, y ese es venir a mi secretaria, y le dicté, Máximo Pacheco, el canal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, declara que en su concepto no debe ser expulsado ningún profesor, ningún estudiante, ni ningún administrativo. Firmaba Máximo Pacheco. Después me dijo, mire, es insólito esto. Me lo podría dar por triplicado, si le saqué fotocopia de esto. Se lo di por triplicado, y se fue. Y en la tarde me llamó César Ruiz, el rector, y me dijo, Máximo, quiero conversar contigo. Muy bien. Entonces yo siempre lo trataba de general, aunque lo traté de rector. ¿Este documento es auténtico? Sí. ¿Esta firma es tuya? Sí. ¿Esto es lo que tú piensas? Sí. Entonces tú no puedes continuar, me dijo, en la escuela de derecha. Yo creo que no, le dije. Usted tiene la razón. Yo no debo continuar porque yo soy opositor a lo que ustedes han hecho. Mira, me dijo, por Dios, que me creas problema con esto, porque yo te conozco, y yo quisiera que te quedaras, pero tú no te puedes quedar, y a lo mejor estoy cometiendo algunos errores. Mira, le dije, yo le encuentro la razón, porque si hubiera venido un cambio de gobierno y a mí me hubieran designado comandante en jefe de la Fuerza Aérea, yo creo que habría cometido muchos errores. Así que usted cometa este error, a mí no me llama la atención. Bueno, hijo, entonces voy a dictar un decreto declarando la reorganización de la facultad y tú terminas aquí. Y, bueno, hasta luego general, hasta luego maestro, partí de la escuela de derecho y comencé a arreglar mis cosas para irme. Y así terminó el decanato. Me fui a mi casa y entonces ahí en mi casa me quedé, muy triste, por supuesto, porque había sido alumno, profesor, decano, y bueno, y me quedé sin hacer nada, cesante. Y entonces ahí fue, no sé si vieron en el escritorio, hay un organillo en el escritorio. Mis hijos, después de unas tres semanas, llegaron con ese organillo. Me dijeron, mire, papá, usted no ejerce la profesión, usted no es profesor, usted pasa aquí en la casa y no hace nada. Entonces le traemos este organillo para que salga al parque forestal y lo toque, y así se gane la vida. Bueno, fue simpático. Y vi que ella sin hacer nada, y después entonces vino mis conversaciones con Jaime Castillo para crear la Comisión Chilena de Derechos Humanos.